Buenos días, padeleros. Hoy vamos a presentaros la nueva NOX ML10 Bahía de este 2023. ¡Vamos allá! Empezamos hablando de su material. Esta pala cuenta con un material 100% carbono y en sus caras de la pala cuenta con carbono 12K, que nos va a aportar una mayor durabilidad y, sobre todo, gran resistencia. En cuanto a la tecnología de esta pala, contamos con su sistema Dynamic Composite Structure, que nos aporta un extra de resistencia y durabilidad. Además, contamos con el acabado 3D Texture, en formato panal de abeja, que nos aporta efecto a la bola. Contamos con dos tecnologías más, la Smart Trap, que presentan todas las palas NOX, que nos permite intercambiar su correa, y, por último, el sistema de antivibración ABS. Esta pala presenta una forma de lágrima que, además de su composición 100% carbono, cuenta con un núcleo HR3 Core de alta densidad, lo cual nos va a aportar una mayor potencia a nuestros golpes. Esta pala está destinada para jugadores de nivel avanzado que quieran aportar mayor potencia a sus golpes. Y hasta aquí nuestra review de hoy. Recordarte que tienes disponible esta pala en la web padelarte.com, en la cual, solo por registrarte, contarás con descuentos exclusivos, además de un 5% de descuento, solo por tu primera compra. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a like, suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo.